¡Oh, nada que al fin en la vida tendré! Por esta jornada han seguido mis pies Las noches a veces ocultan el sol Pero siempre alumbra la luz del Señor Pero siempre alumbra la luz del Señor Los cielos se alegran al verme cantar Las sedes sonoras me esperan cantar No todo es tristeza, no todo es color Hay en mi jornada perfume de flor No todo es tristeza, no todo es color Hay en mi jornada perfume de flor Hoy voy caminando, sola hago la fe La estrella me guía, yo quiera que voy Y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo Me infunde valor Los cielos se alegran al verme cantar No todo es tristeza, no todo es dolor No todo es tristeza, no todo es dolor No todo es tristeza, no todo es dolor Hay en mi jornada perfume de flor No todo es tristeza, no todo es tristeza No todo es tristeza, no todo es tristeza No todo es tristeza No todo es tristeza, no todo es tristeza No todo es tristeza No todo es tristeza